El pasado 7 y 8 de julio tuvimos la oportunidad de asistir al segundo encuentro Colombia Emprende Sostenible, donde pudimos conocer emprendimientos con enfoque sostenible de la ciudad de Cartagena de Indias. Aquí se dieron a conocer talleres, conferencias, negocios verdes y muestras culturales, pero más allá de eso, este evento es una oportunidad para que todos podamos conocer y tomar conciencia de las diferentes maneras en las que podemos trabajar en pro del medio ambiente. Conocimos varios emprendimientos certificados como negocios verdes por sus buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, además que contribuyen a la conservación del medio ambiente y desarrollo. Este es el caso de Gran Saplaz, un negocio enfocado en la transformación de plástico reciclado para la realización de mesas, sillas, estivas, parques y por medio de esto, disminuir la cantidad de desechos en el planeta. Gran Saplaz empezó con una iniciativa que para nadie es un secreto, el plástico es uno de los mayores contaminantes y pues para mejorar toda esta problemática nos reinventamos e inventamos este producto con el que hacemos todo lo que vendemos. El proceso de fabricación de este producto es clasificar los plásticos, se hace una limpieza de estos, luego pasan a una trituradora, luego a un ensamble que hace que el plástico se derrita y luego se meten en unos voltes y esto es lo que hace darle forma, pasan un proceso de enfriamiento y así sale la tabla. En esto tenemos dos áreas que es el área hogar y la industrial y en la industrial estamos trabajando con estivas, en este caso con la empresa Merziche para el transporte de cargas pesadas. Y en la línea hogar tenemos mecedoras, tenemos mesas, tenemos bancas, hemos hecho parques, casas para niños de juego, puentes. O sea, realmente se puede hacer cualquier cosa que la persona quiera o tenga en venta en este producto. Este emprendimiento también se une a viveros, marcas de ropa de segunda mano, emprendimientos de alimentos orgánicos, como lo es Gotas de Miel Bolívar, un emprendimiento que busca resaltar los beneficios que tiene el consumo de alimentos orgánicos. Hola, mi nombre es Alida Ramírez, nuestro emprendimiento se llama Gotas de Miel, nosotros nos encargamos de comercializar y transformar la miel orgánica. La idea de este proyecto es incluir la miel orgánica en la canasta familiar, meterla en los supermercados, meterla en las casas, que todas las personas tengan un producto que es alimenticio, natural y también beneficiario para la salud. Adicional a eso, también tenemos la idea de trabajar con madres, cabezas de familia y pequeños negocios que distribuyan nuestros productos en toda la ciudad de Cartagena. Igualmente encontramos emprendimientos de moda sostenible, ollas realizadas a base de caña flecha y también con plástico reciclado, como lo es Carmen Elena Joyas. Este emprendimiento convierte a través de ciertos procesos industriales, los envases plásticos de yogur, que muchas veces desechamos, en hermosas joyas que puedes utilizar en tu día a día. Te invitamos a seguir y apoyar todos estos emprendimientos que trabajan a favor del sostenimiento del medio ambiente y el desarrollo social y tecnológico. Si eres emprendedor o tienes una idea de negocio, regístrate en el link puesto en descripción. Podrás conocer todos los beneficios que te brinda la Secretaría de Hacienda y la Alcaldía de Cartagena. Desde la Secretaría de Hacienda a través del programa Cartagena Facilita el Emprendimiento, invitamos a todos los emprendedores de la ciudad de Cartagena a que rellenen nuestro formulario de caracterización empresarial con el fin de que se enteren de todos los beneficios que tenemos a través de este programa para ustedes.